¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de Titanes! Alberto Acosta. Jesús Dueñas. La patea hacia adelante. No irán más lejos. Topan con pared. Y devuelven la pelota al centro. Sánchez. Y va para adelante. ¡Le pega desde ahí! Espectacular parada del guardameta. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. ¡Impactante cabezazo! ¡Impactante cabezazo! ¡Cabezazo desviado que no pasó nada! ¡Ma undita! ¡Expl dig Nas! ¡Se vio, es bigренrend限os! ¡Pelota al juego! ¡Qué bien la vio! ¡La vio y la tiene y se abra un espacio! La pelota fue muy desviada. Muy buen intento, reaccionó rapidísimo, pero no logró definir. Aprovecha el espacio abierto. Centro al área. No bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. Y despeja del peligro inminente. Cero a cero. Ahí va. Hay decepción en su cara. Se estrasó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un bonazo. Jesús Dueñas. La mete por ahí. Ah, no, bueno. Esa no se puede. Va por ella. Otra chance más. Consigue despejarla. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Se emplea a fondo en el costado. Intenta filtrar. Aquí hay una posibilidad. ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! ¡Sí! ¿Qué se puede decir de este gol? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo. Ya está por delante de su rival. ¡Qué bien la vio! 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 Ya está por delante de su rival. Este gol es el control del partido. Pero queda muchísimo tiempo por delante. Jesús Dueñas Y juegan hacia adelante No podrán ir más lejos ¡Le pegó directo! No parece haberse decidido por la mejor opción Luego de tener el balón en esa posición Y ahora va largo ¡Vaya abuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! La maneja en largo Busca colarla Jugaron un poco retrasado Jesús Dueñas Así que el único gol del partido Marcó la diferencia Y estamos 1 a 0 Se lanza por la banda izquierda Se esfuerza y sigue corriendo Quieren tirar un centro desde aquí ¡Qué habilidad! Este muchacho de dónde salió Lo intentó solo pero sin éxito Al final nunca encontró espacio suficiente Para realizar el disparo a Porter Se emplea a fondo en el costado ¡Ese disparo nos dejó perfecho! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Han desplegado un fútbol maravilloso Ofensivo, directo Y van por delante en el marcador Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus aficionados El juego está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar Aquí vamos con la segunda mitad La diferencia es de un solo gol Interceptó el pase Balavera Está ahí de fecha Sánchez Pila grosamente La agarró sabroso Gómez Jesús Dueñas Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Busca su delantero Atención que viene el gol El desafío es muy injusto Pero hay falta Despeje larguísimo del portero ¡Qué entrada tan contundente! Tiene mucho espacio por delante ¡Qué buena pelota! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Colazo tremendo! Ahora están arriba por dos Así es como se debe cabecear ¡Magnífico! Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción Y envió la pelota hasta el fondo de la Son dos goles ya sin recibir respuesta Uno por cero es una diferencia escasa El segundo gol Les dio muchísima confianza Intenta filtrar Recibe ganando Ceres Palabrero Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro disparo con elισ PARECInatural ¡PELOTE! ¡Qué buena atac de la neta de él! Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido Justo Hacia donde estaba el guardameta La juega hacia la derecha ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón puesta piernas pero al final nada de éxito Rolando ¿quién puede seguirlo? y la defensa ¡qué imponente técnica de golpeo! ¡y eso qué fue! vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio no existe ninguna sorpresa con esta modificación se veía cansado y con problemas para mantener el nivel esta es la buena la mete por ahí ¡qué buen robo de balón! el equipo levanta muros por toda la cancha están buscando penetrar y va para adelante ¡le pega! una buena oportunidad de lograr el 3 a 0 lo intentó pero se perdió la oportunidad de asegurarle el indivisible y ahora la tiene Rolando ¡qué bien defendieron! vio el peligro y la terminó sacando cuidado que esta es muy buena ¡qué buena bola la han colocado! ¡pelota al vuelto! ¡qué bien la vio! ¡la pelota llega! ¡enorme cabezazo! ¡despeja puertas con los hilos! ¡amigos! ¡esta historia ha terminado! hoy sí que se esforzaron al máximo por conseguir la victoria sus aficionados estarán tan satisfechos con el resultado como con su gran actuación en el campo ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello tienen jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha que se basen